¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogam. Vamos a repasar toda la información de este viernes 13 de julio, muy pendiente de las fiestas del Carmen que se van a celebrar durante todo este fin de semana con muchísimas novedades en el programa para esta celebración. Sobre todo el domingo la procesión marítima que cuenta este año con algunos detalles nuevos y técnicos para evitar que se vuelva a suspender como ya sucedió el año pasado con motivo de superar algunos barcos la carga permitida. Más de 70 años de historia que volverán a salir al mar para ofrendar a la patrona de los marineros hasta el puerto de Mogam. Como les decíamos al principio del informativo un programa cargado de eventos para este fin de semana no solo con la procesión marítima sino también desde esta misma tarde ya han comenzado los eventos. Desde la bajada de la rama a partir de las 6 y media de la tarde junto con la banda de Gran Canaria y la charanga de la aldea que han puesto el ritmo a un fin de semana intenso que proseguirá a partir de las 10 y media con la actuación de Karen Méndez, Tutu Durán y DJ Cuaco en la Plaza del Mercadillo. También nos podremos trasladar hasta la Plaza de las Marañuelas que será el escenario de la verbena mientras que el sábado a partir del mediodía el homenaje se tornará refrescante con la fiesta de la espuma y a las 10 el turno de un grupo que marcó generaciones. Ráfaga actuará en su único concierto en Canarias en el recinto ferial de la Plaza del Mercadillo. Luego para los que sigan con ganas de fiesta la verbena se extenderá hasta la amanecida. Estas fiestas del Carmen que se llevan celebrando desde el pasado 6 de julio con numerosas actividades que vamos a poder ver ahora, todas las que nos han dejado algunos momentos muy especiales a lo largo de esta semana. ¡Gracias! 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 Seguimos con otros temas a nivel municipal también centrados en Arguineguín porque se ha instalado una pantalla LED con un importe de 16 mil euros para que todos los viandantes que se encuentren por esa zona puedan estar informados de la última hora del municipio. Así, una actuación del ayuntamiento para poder servir como soporte publicitario para los eventos que se celebran también en el municipio. En Arguineguín, junto a la parada de Guaguas y frente a la rotonda que da la bienvenida a la localidad, se encuentra instalada la nueva pantalla de información por la que el ayuntamiento ha invertido un total de 16 mil euros. En estos momentos se encuentra en fase de prueba de formatos y otros ajustes. Ahora sí, vamos ya con otros asuntos en el ámbito regional. La isla de Gran Canaria tendrá asegurada la segunda fase de la aldea de la carretera que ha estado no exenta de polémica en los últimos años. El gobierno autonómico a principios de esta semana aseguraba un importe de más de 6 millones de euros para la celebración del contrato de servicios de control y vigilancia durante la ejecución de la obra de la carretera a Gaete San Nicolás de Tolentino, en lo que supondrá la segunda fase del tramo El Risco a Gaete. El pasado 14 de mayo el Consejo del Ejecutivo Autonómico autorizó el gasto plurianual de 228 mil 845 mil euros para la ejecución de las obras de la segunda fase de la carretera de la aldea, ha recordado la portavoz del gobierno Rosa Dávila. Este proyecto dará solución a los problemas de seguridad vial que tiene la carretera que une a Gaete con San Nicolás de Tolentino y supondrá una disminución del recorrido de hasta un 55% en relación a la actual, razones por las que el gobierno de Canarias la construcción de esta infraestructura la ha calificado de prioridad absoluta. El proyecto de la segunda fase de la obra contempla un total de ocho túneles y dos viaductos. Y también tiempo ya para analizar las relaciones entre el Ejecutivo Central y el gobierno autonómico, que tras varios desencuentros en los últimos meses podrían haberse dilapilado las relaciones, sobre todo tras esos desacuerdos con el descuento al 75% de los billetes tanto aéreos como marítimos de los residentes en Canarias. Esos desencuentros vividos desde que Pedro Sánchez desembarcó en la Moncloa hace apenas un mes y las relaciones entre el presidente del gobierno español y el jefe del Ejecutivo Canario, Fernando Clavijo, podrían no atravesar su mejor momento. Lejos quedan aquellos encuentros entre ambos líderes políticos en los que el primero manifestaba su compromiso con el desarrollo de los temas fundamentales para las islas enmarcados en la agenda canaria, en una interlocución fluida con los nacionalistas isleños. La última vez que lo hizo fue precisamente en su réplica a los discursos de Pedro Quevedo y Ana Oramas durante el debate de la moción de censura que laupó a la actual presidencia del gobierno. La aplicación de ese descuento al 75% marcará las relaciones en el futuro de ambos ejecutivos. Tiempo ya para consultar la previsión meteorológica para mañana. En el norte de las islas de mayor relieve, nuboso de madrugada tendiendo pronto a poco nuboso en el resto de zonas de islas, poco nubosos o despejado, temperaturas con pocos cambios en general, con ligero ascenso en las máximas de medianías y zonas altas. Viento del nordeste más intenso en constas noreste y sureste en altas cumbres centrales de Tenerife. Viento del sureste fuerte con probables intervalos de muy fuerte. Nuboso en el norte por debajo de unos 700 metros abriéndose claro por la tarde, en el resto poco nuboso o despejado. Temperaturas siguen en descenso. Y la previsión meteorológica para este sábado 14 en el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas de 18 grados, máximas de 28. Los cielos volverán a estar totalmente despejados y no habrá probabilidad de precipitaciones. Hasta aquí las noticias. Nosotros volvemos el lunes a las 3 de la tarde contándoles toda la última hora tanto de Ganarías como de su municipio. Que pasen muy buen fin de semana y disfruten de las fiestas del Carmen. Gracias por ver el video.